El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo, destacó que más de 11.4 millones de personas mayores de edad vieron el primer debate presidencial, realizado la noche del domingo 22 de abril en la Ciudad de México. A través de un par de mensajes publicados en su cuenta oficial de Twitter, calificó como positiva la noticia de que conforme a mediciones de Nielsen y Bope, 40% de personas que tuvieron la televisión prendida entre las 20 y 22 horas sintonizaron el ejercicio democrático. Además, compartió una infografía con sus seguidores de dicha red social, en la cual resaltó la audiencia en las plataformas digitales y puntualizó que en Twitter el hashtag debate INE se convirtió en tendencia a nivel mundial, con más de 2.1 millones de tweets y 950.000 espectadores. En el caso de la red social Facebook, continuó el consejero presidente del INE, se registraron 4.8 millones de reproducciones y en la plataforma de videos YouTube se alcanzaron las 885.000 visualizaciones. Notimex